Gracias a ellos, la profesora vino, charló con la directora, bueno, nos hicieron las polleras, muy buenas, muy amables todo, así que en este momento las recibimos, todo bien. Como son escuelas que pertenecen a la municipalidad, es lindo que tengan esta conexión, porque tanto la de la escuela, las alumnas se preparan y bueno, nosotros también a veces no tenemos cómo pagarlo, porque sale carísimo la costura, entonces nos favorece, o sea, ambos nos favorecemos, entonces ellos aprenden y bueno, nosotros también evitamos pagar también la costura, así que le agradecemos en primer lugar a la directora, las profesoras, su buena, muy buena atención, su buena predisposición de las alumnas, así que nada, gracias. Gracias realmente. Está bueno este tipo de articulación que tiene en este caso el taller de folclore con el Centro de Formación Profesional, para que puedan tener ellas practicar y usted va a poder tener su indumentaria para salir a los espectáculos. Exactamente, sí, y gracias a las chicas, y la veo muy bonita toda, así que bueno, es gracias a la profe Silvia y a las chicas de las modistas. Muchas gracias. Gracias.